Todo es diferente Desde que no estás Me haces falta siempre Cada día más Todos los recuerdos Que dejaste aquí Me gritan tu nombre Ya no soy feliz Pues te extraño tanto Y la soledad Me pesa en el alma Hasta respirar Hay tantas promesas Que faltaron Por cumplir Y sigue tu voz Haciendo eco Dentro de mí Como quisiera Como quisiera Regresar el tiempo atrás Una vez más Para decirte Cuanto te amo Y verme en tus ojos Otra vez Le pido al cielo Solamente una oportunidad Unidad Que me conceda Volver a verte Para estar juntos Por toda una eternidad Como quisiera Regresar Regresar el tiempo atrás Una vez más Una vez más Una vez más Para decirte Cuanto te amo Y verme en tus ojos Y verme en tus ojos Otra vez Le pido al cielo Le pido al cielo Solamente una oportunidad Que me conceda Volver a verte Para estar juntos Como antes Mamá